Voy por vos, salto la cerca, se armó la fiesta, es en la alberca Siga insistiendo, así bien terca, pa' este tornillo está hecha esa tuerca Tengo la muestra, estás anerca, ese culote arrímalo cerca Ahora quiero mi terpa, sacudan eso te cherca Comienza el perreo y se vuelve intenso, mi mente huela, pienso que pienso Pensar que solo ese comienzo, mi flow sube como humo denso Los veo mirarte y se ponen tenso, asmao con cara de menso A comer de toa, estoy propenso, fuimos hasta abajo, ahora hacen ascenso Mami chula, todo eso que rico, te vas a toa y yo no me achico Me trae loco culote y pico, menea eso y me pongo zico Estás más dura que de perico, crocante como tico tico Dame tu voto si califico, con esos cachetes chiquitos geekos No se equivoque, no estoy durmiendo, ni me interesa que anden diciendo Me gusta seria, me gusta sonriendo, en la luna y lo estoy rompiendo Soy fan de tu cadera, tu rostro hermoso, discúlpame que estoy ansioso Traje una rima para tu gozo, para que hagamos el delicioso El Ricardito, el Super Flow De Uruguay pa'l mundo Tiemblalo 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 ¡Suscríbete!